La luna La luna Que la sueltes Héctor No, estaba robando, se va a ir a la cárcel Por favor, güey, ¿cuánto te puedo haber quitado? ¿Mil, dos mil pesos? Patricia, dáselos No te quité nada, no tienes nada en ti Ya, ya, ya No vas a hacer un escándalo porque no estupides así, ¿no? Te... Ya no importa qué darnos, me muero ¿Sabes qué, Patricia? Para que le demos de una vez lo de tus acciones Ya no te quiero más por aquí ¿Eh? Yo no te quiero más, ¿qué dices? Ven acá Estúpido, cerdo, estúpido ¿Ya viste cómo sí estás mal? ¿Qué pensaste? ¿Cuándo se me va a dar cuenta o qué? ¿Y qué necesidad, mi amor? Yo te puedo dar todo lo que quieras, todo Tú no puedes dar todo lo que quieras ¿Sabes qué? Quiero dinero Necesito dinero Pero robando No es la mejor manera de conseguirlo Hay otras formas El honrado, mira Ay, Patricia Cada vez tienes menos vergüenza, mi amor La vergüenza la perdí contigo hace mucho, Luis Sí Acordé perfectamente cómo puede ser de esa vida, mi cielo Suelta Suelta ¿Ya te sientes mejor? Por el bien de todos Espero que tú no hayas tenido que ver con el encuentro que tuve con Catalina ¿Sabes qué, Salvador? Ya basta, deja de amenazarme, ¿sí? Si no me crees, está bien Deja todo como está Yo puedo hacer las cosas sola No te necesito Es que en realidad no entiendo por qué te tengo que acompañar ¿Por qué me tienes que acompañar? Porque estoy muy nerviosa para manejar Porque no tengo dinero para pagar un desgraciado taxi Porque me da más vergüenza venirte a pedir dinero que pedirte que me lleves Por eso Perdóname Perdóname, no lo sabía Te voy a ayudar Mira, Salvador, yo Yo sé que no es el momento preciso, pero Pero si te busco Pero si te busco es porque Es porque también junto a ti me siento segura Siento que nada me va a pasar Perdóname Es que si Si tú quisieras Podríamos ser tan felices No entiendo por qué insistes en esa relación Que nada más te trae problemas y disgustos y tristezas Es increíble que pudiéramos rentar un lugar tan rápido Sí, ¿verdad? Qué suerte Además está precioso, ¿no? Bueno Señorita, ¿me presta mi llave, por favor? Sí, claro Y bueno, pues ya tendremos que ir comprando las sábanas, las toallas, todo lo básico Gracias ¿No tengo recados? No, señora Muy amable, gracias Ya después con tiempo compramos lo demás Sí, no te preocupes Me imagino lo doloroso que fue para ti vivir sola tanto tiempo Sí, pues imagínate Porque por lo menos yo pues tuve a Daniel, a mi papá Pero tú, sola Pues por lo menos, o por lo mucho Estamos juntos Hola ¿Qué onda? Carnal, ¿cómo estás? Qué pasión Uy, qué carita te cargas, ¿eh? Hola 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 ¿Qué tal, señor? No, pues con razón Ella es la mamá de Patricia Estuvo el día de la tocada ¿Sabes que me revienta? Que se la pasa tirándole la onda a mi papá Esta mujer de veras huele los problemas Y cuando los hueles, le lanza, hijo Esta mujer no tiene dignidad Ni siquiera espera que mi papá le llame Ni siquiera espera que la busque Yo ya me voy No, ¿por qué? Pues porque no tengo nada que hacer aquí No, ya se fueron Ahorita entramos a la casa, ¿no? No van a dejarme solo Estás depre, ¿verdad, carnal? Sí, la neta, sí Primero está el méndigo juicio Después mi mamá se va de la casa Y para acabar de enamorar la trenza Se queda Se queda sin nadie porque la cortan Isabel, ya vente, vamos No te hagas el rogar, hombre Isabel, yo sé que Estás bien enojada conmigo Y tienes toda la razón Sé que no tengo tacto y... No, olvídalo No quiero hablar de mí Isabel No me dejes sola Por favor Isabel, ya, por favor, hombre Luego te llevamos a tu casa Vamos Sí, tienes toda la razón Nunca me lo hubiera imaginado Juan Manuel se veía tan enamorado De la porchita esa Por eso yo Te decía todo lo que te decía Cuando te veía Sufrir tanto Nunca Nunca me hubiera imaginado Que tenían planeado Perderse por ahí Pues ya ves Cómo da vuelta la vida, ¿no? Bueno, ¿y dónde tienen Planeado irse o qué? Pues yo creo que O sea, Sinaloa Hace mucho que no voy por allá Seguro no tendrán tiempo Ni de pasear, ¿no? Digo, porque me suena como Como a una Luna de miel Pues eso espero Es más Te voy a poner un encerrón Que pa' qué te cuento No lo puedo creer O sea, no puedo creer Que no me lo hayas dicho Y que te lo tenga que sacar Casi a la fuerza Se supone que somos amigas, ¿no? ¿O no? Claro, ¿verdad? Hola Hola, Guillermo Qué milagro Ya ves Falta de tiempo No de ganas Bueno Yo ya me tengo que ir Bye Qué milagro Qué guapa Gracias Gracias Lo que pasa es que me quieres Estoy muerta Pues sí, te quiero Este ¿Y Juan Manuel? Bien Bien, bien, bien Estoy en el hospital Recibiendo terapia Y ¿Y quedamos en no hablar de Juan Manuel? Bueno, quedamos en que yo te voy a ir a buscar Y aquí estás ¿Te molesta? No, no, no No, para nada, no No, siempre me da gusto ver a mis amigos Amigos ¿Quieres un tequila? Sí, pero ¿Aquí? Yo vine a raptarte Estoy muerta Te invito a un tequila No Está bien Oye Hablaste con Con Alejandro El hermano de Juan Manuel Otra vez de Juan Manuel ¿Qué le dijiste? La verdad, Adriana La verdad sobre la situación de Juan Manuel Es su hermano Y me pareció lo correcto ¿Qué le dijiste? La verdad sobre la situación de Juan Manuel Es su hermano La verdad sobre la situación de Juan Manuel